Y estoy aquí en representación de la Coordinadora de la Nación de Murcia en defensa del sistema público de pensiones, pero también en nombre de los LLF. Los LLF nos sentimos muy orgullosos de que hayáis conseguido esto, porque hemos participado activamente en todos los movimientos que han hecho, en las manifestaciones y reivindicaciones sobre la recuperación de la NIA 61. Bien, esto es como Coordinadora, quiero hacer una breve exposición de la tarea que llevamos, del trabajo que llevamos, de la reivindicación que llevamos para la NIA. La Coordinadora es algo que nació hace dos años, nació en Madrid en el año 2016, ante la inadmisión de gente que no reivindicaba o no hacía lo que tenía que hacer con las pensiones. Veíamos peligrar las pensiones y que inicio estaban peligrando las pensiones. Hemos podido conseguir, gracias a nuestras movilizaciones, de que donde decían que no había dinero, con el famoso 0,25, hemos conseguido que se revalorizaran un 1,6, pero ha sido gracias a nuestra acción en la calle. Hemos salido mucho en la calle, hemos pisado mucho asfalto. Y seguiremos, y vamos a seguir pisando. Tenemos, a qué punto concretamente, tenemos una acción ahora muy en marcha, que es pedir a los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional, le hemos pedido que incluyeran en los presupuestos de la comunidad autónoma una enmienda o un artículo, como se le quiera llamar, en el cual se pidiera, que se equiparan, perdón, se equiparan las pensiones mínimas con el salario mínimo. Fue esto que aquí en Murcia, no sé si lo sabéis, si no lo sabéis, os digo yo, somos la tercera por la moda en cuanto a pensiones médicas. Y hay pensiones de auténtica vergüenza. O sea, pensiones de 300 y 400 euros. Si no es público estar en el tema de la mujer y de la vida edad, lo sabe perfectamente. Entonces queremos que esas pensiones mínimas se equiparen con el salario mínimo. Entonces, no hemos visto, pues no hemos visto con Izquierda Unida, no hemos visto con Podemos, no hemos visto con el PSOE y no lo hemos visto con el Partido Popular y con Ciudadanos, porque no lo han querido, no lo han dicho nada. Entonces esto quiero que se haga público y además que lo vamos a hacer público para que se sepa. También tenemos otra reivindicación o acción que estamos haciendo. Cada 15 días hacemos lo que nosotros llamamos los lunes al sol. El primer y tercer lunes del primer. Entonces, nos juntamos en la puerta del INE y hay unos temas previos a tratar. O sea, que es una asamblea a concentración con temas a tratar para que entre uno y otro nos vayamos ayudando y vayamos avanzando. Somos personas mayores y no nos podemos quedar en nuestra casa. Hay que tener en cuenta que somos 9 millones de pensionistas y tenemos un valor real dentro de la sociedad. Hay que aprovechar ese valor y explotarlo. Decir también que el día de hoy volvemos a salir a la calle masivamente o intentamos que sea masivamente en una convocatoria a nivel estatal y aquí en Murcia lo vamos a hacer el día 2 a las 12 del mediodía, sábado, y vamos a salir desde la puerta del INE, vamos a ir por Gutiérrez Mellado, Puerta Nueva, Calle Correa, Teniente Flomesta, Glorieta y a acabar en Carcelal de Luda. ¿Y por qué hacemos esta manifestación? Esta manifestación la hacemos por el Real Decreto, que se llama Real Decreto de los Santos Inocentes. El día 28 se firmó un decreto con el Partido Socialista donde dije Diego, Diego Diego. Me explico. Había dicho que las personas se iban a revalorizar con el 1,6 por leer. Ahora dice que no, que se van a revalorizar con el 1,6 pero no por leer. Entonces eso a nosotros no nos vale. No nos vale porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Qué quiere decir? De que la van a revalorizar en el 2019 pero en el 2020 volvemos al que lo vio y tengo. Entonces no nos vamos a tomar mal y vamos a salir a la calle. Queremos que se revaloricen las pensiones con el INE, es real y por leer. Por eso volvemos a salir a la calle y estaremos en la calle el tiempo que sea necesario. Porque nosotros nuestra máxima es, gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gracias. Gracias.